Hoy el día que tenemos es este. El frente del fin de semana ya ha pasado, ahora se ha convertido en una borrasca en el Mediterráneo. Ahora lo que tenemos es entradas del viento de norte que nos sigue dejando, como veíamos, algunas nubes inevadas en el extremo norte o sierra del centro, pero muy poquito. Porque para que caiga de verdad y con más intensidad necesitamos otro frente. Y ese frente ahora mismo lo tenemos a las puertas de la península. Y ese es el que va a entrar durante el martes y el miércoles. Y ya se va a encontrar con el terreno abonado, con las temperaturas más bajas. Por lo tanto, tendremos lluvias, sí, pero también tendremos más nevadas. Miren, mañana martes a lo largo del día, ahí llegan las precipitaciones. Estas son las del martes y estas las del miércoles. Mucho más intensas en esas zonas, mitad norte, mientras que en el resto muy poquito. El jueves continuará entrando ese flujo de norte dejándonos precipitaciones. Y ya el viernes se corta. El viernes seguirá entrando frío, incluso puede que más, pero martes, miércoles y un poquito del jueves será la nieve. El elemento protagonista del tiempo y sobre todo en esas zonas del norte peninsular. Por eso estamos haciendo tanto hincapié, no lo hemos tenido y las vamos a tener, pero no nos olvidemos que lo que a partir de 800 metros puede ser nieve por debajo de esa cota será lluvias. Y las lluvias también van a ser abundantes y persistentes en estos tres días. Y las fuertes rachas de viento a las que contribuyen otra nueva borrasca que se generará en el Mediterráneo cuando pase el frente.